Estamos aquí con Pia Díaz Calderón desde la Cruz Roja Filial Tandil. ¿Cómo estás Pia? Todo bien, todo tranquilo. Bienvenida. Bueno, hemos visto muchísimo un gran despliegue de todos los integrantes del voluntariado de la Cruz Roja en lo que fue esta Semana Santa, que se han diversificado por tantísimos paseos y lugares, ¿no? Exactamente. Estuvimos realizando en un momento tres coberturas en simultáneo, ¿Qué eran cuáles? La feria por una parte, las estampas por otra y el calvario por otra. En los diferentes tipos de procesiones y preinaciones que estaba realizando la gente y a su vez las personas que venían de turistas a revisar los puestos de artesanías que habían y demás. Claro, porque sobre todo en el calvario, bueno, mucha gente mayor que por ahí se agitaba y pedía, bueno, ustedes tomaban la presión, todas esas. Teníamos un equipo con hidratación que estaba todo a cargo del programa de juventud que estuvo trabajando arduamente, realmente estuvieron más de seis horas los chicos ahí entregando agua en tres partes. Todos adhonoren, vamos a decir. Todos adhonoren, exactamente. Cuando hablamos de la juventud, que esto, que lo otro, muchos chicos que realmente hay que destacar la tarea que realizan porque a lo mejor podrían estar paseando por otro lado y sin embargo están ahí contribuyendo, colaborando. Claro, y además con una muy buena premisa porque nosotros en general siempre tratamos de hacer turnos, de que ninguna persona tenga que estar una gran cantidad de horas en los puestos sanitarios, pero a veces muchos de ellos dicen, bueno, no, yo quiero hacer el turno completo porque les gustan las actividades, les gusta, bueno, el compartir aunque sea con eso, una pequeña atención en primeros auxilios o el brindarle agua a una persona que estaba apenas llegando al calvario, a las partes superiores y demás. Por suerte en general no ocurrieron grandes cuestiones, nada lamentar realmente, muy pocas atenciones, lo cual para nosotros en este tipo de festividades es algo muy bueno. ¿Qué más se ve? Digo, en tanta diversidad de edades, de paseos, con un clima de mucho calor también. Sí, lo principal que hubo fueron muchas tomas de depresión, muchas tomas de tensión arterial, por personas que se sentían algún tipo de descompuestos, un poco por el calor, por el ejercicio físico, tenemos que entender que había mucha gente que nunca había subido una sierra o algo y de repente estaban arriba en la pie del calvario o yendo a las estampas y demás, así que mucho de eso, y después varios cortes pequeños, principalmente en artesanos, que bueno, realizando las muestras o las actividades que sufrían algún corte en la yema de los dedos, en manos. Claro, porque mientras van atendiendo y van mostrando también están trabajando, aprovechando esas horas para hacer más producción, ¿no? Exacto, exacto, sí, incluso era muy interesante la relación que se formaba entre el artesano y los voluntarios que estaban en el puesto de atención, porque claro, nosotros les decíamos que podían o no que tuvieran cuidado de cómo mostraban las cosas, después pasaban la noche a volver a hacerse una curación y demás. Realmente se formó una dinámica muy, muy linda, incluso le agradecemos a uno que nos regaló un juego yenga. Ah, también para poder jugar. Eso porque se sintió bien atendido y cuidado. Y ahora se viene este fin de semana el programa Acercarte, que viene con muchísimos espectáculos, actividades de forma gratuita, y ahí van a estar también. Exacto, vamos a tener un puesto sanitario que va a estar ubicado ahí en la Diagonal Lía, con voluntarios desde las 2 de la tarde hasta que termine el espectáculo, hasta las 10 de la noche, más o menos, 11, y bueno, es para que la persona que se sienta descompuesta o demás, sabe que puede ir a buscarnos y que va a estar ahí el equipo para trabajar. Bien, bueno, paralelamente a todas estas actividades, cursos que ya arrancaron, otros que están por arrancar, ¿cómo viene toda la situación? Sí, ya empezamos ahora las difusiones de los 2 cursos de primeros auxilios que empezamos ahora en el mes de mayo, que es el curso de adultos para las personas mayores de 18 años, que se da en la semana, y el curso de adolescentes, que se va a dar los sábados para todos chicos de entre 16 y 17 años, como es el caso de Jerónimo, que fue el curso que él realizó, Jerónimo es el chico que salvó una vida realizando RCP, y realmente, bueno, es para que todas las personas, los jóvenes que estén interesados y quieran aprender, se puedan acercar, y a su vez tenemos el curso de auxiliar en cuidado de adultos mayores y MUCAMA, para establecimientos de salud, con certificación oficial, evaluado por el Ministerio de Educación, cualquier persona que quiera interesarse, la próxima semana seguimos inscribiendo. Bien, o sea que todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo, exacto. Todavía están. Si alguno quiere alguna información más, bueno, ¿cómo hacen? Se contactan directamente con la filial, en la sede, que es San Martín 452, o al teléfono 442 2746, o a nuestro correo electrónico, que es tandil arroba cruzroja punto org punto ar. Muy bien, bueno, aquí Teresa nos dice, ¿cuánta gente participó, cuánta gente participó en el trabajo de la Feria de la Cruz Roja? Ah, teníamos, en la Feria teníamos un puesto sanitario de cuatro personas, y después cuatro personas más que estaban en las estampas, que estaban dos en el puesto en general, y después otros dos que andaban dando vueltas por la zona. Bien, acá nos dicen, bueno, gracias a las chicas de Cruz Roja, dice, para la próxima, bueno, alguien que les acerque una silla de ruedas, por ahí para tener también para... Sí, 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 algo que podríamos tener, nosotros tenemos dos sillas de ruedas en la filial, que antes las utilizábamos en todos los eventos y demás, pero bueno, después como que se dejó de este, pero lo podríamos volver a dar sin ningún problema. Claro, no se puede, siempre las sugerencias son muy bienvenidas. Bueno, como siempre Pia, muchísimas gracias. Dale. Pia Díaz Calderón, bueno, contándonos un poco acerca de este trabajo realmente fantástico que han realizado en nuestra ciudad en lo que fue la Semana Santa, se viene también ahora con la presentación de Acercarte, perdón, más todos los cursos que tienen a lo largo del año. ¡Gracias!